En 1590, el jesuita Joseph Acosta declaró al cocuy como la planta de la maravilla. Si Pecaya hubiera sido como los otros pueblos y no hubiera tenido esta herencia de indio, Pecaya no existiera, porque está existiendo por el cocuy. En Venezuela no se conoce otra planta que tenga similitudes con el cocuy. Todos los días estamos trabajando la producción del cocuy para vender pacificisque y al que nos llega le vendemos garrafitas por ahí para comprar maíz, para sostener los animalitos que tenemos. Toda persona que ha nacido acá tiene dentro de sus genes un productor de cocuy. Éramos perseguidos por las fuerzas del Estado. Todo lo tenía en el monte, a la clandestinidad. Todo, todo era clandestino. Se fueron a las montañas, a los zanjones, a producir. Yo me preguntaba, pero si esto se puede, ¿por qué no? ¿Por qué no legalizar la bebida? Si no hablamos, nos morimos. Mantener una cultura durante tantos años, eso es digno de admirarlo. Entonces aquí quedaron los más, los que vieron la valentía. Nosotros tenemos que quedarnos aquí porque nuestro pueblo no puede morirse, no puede acabarse. Por tu fuente que es la vida. Ay, na, 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 na. Y no sabía que nos tocó a la vez. También tomaba la bebida en confianza. Gracias.